Hola, Mont de Terme, hoy tenemos un programa especial, estamos en Castellón y hemos quedado en contacto con Pablo Martínez, el encargado de llevar el negocio de la Casa de las Setas. Ahora lo enfocaré, vamos para allá, aún no ha venido él. Mira, ya se ve ahí el graffiti. La Casa de las Setas se llama. Ya. Bueno. Bueno, en Mont de Terme seguimos aquí. Vamos a conocer a Pablo, de la Casa de las Setas, ¿vale? Aquí tenéis el contacto, ¿vale? Y ahora lo vamos a conocer en persona. Uy, que me ha dejado un regalito. Me ha dejado un regalito, tío. Qué bueno, tío. Vamos a llamarlo. Ey, Pablo, tío. Mira lo que te han dejado ahí. Qué bueno. Espera, espera que coja esto. Encuentra setas hasta la final. Vale, vale. Pablo, Pablo, Pablo. Primero, darte las gracias por tu tiempo y colaborar con Mont de Terme, programa dedicado en esta ramificación de Mont de Terme a la micología. Nos pareció muy importante que salieras tú, porque eres como un poco el gurú, el templo del material setero, ¿vale? Y, bueno, date un poquito a conocer tú y ya está, ahora. Muy bien. Pues bueno, soy Pablo Martínez, soy el propietario de la Casa de las Setas, una tienda que llevamos ya 10 años, una tienda online, dedicada al mundo de la micología, de las setas, de la trufa y de todos aquellos productos que estén relacionados con este mundo que, bueno, al final, antes de mi manera de ganarme la vida ha sido mi vicio. Es mi vicio, desde luego. Qué guay. Importante, Pablo, antes de que se nos olvide, porque nos tienes que enseñar mucho material, ¿vale? Manera de contactar contigo. Esto te lo voy a pedir un par de veces. Tienes una página web, tienes un contacto, te he grabado el teléfono fuera. Como te he dicho, somos una tienda online. Tenemos un almacén, las oficinas en Castellón, se pueden venir, la gente que está en Castellón puede venir a comprar aquí en las oficinas, pero vendemos exclusivamente online. Vendemos principalmente a España y ahora estamos empezando a vender fuera y la verdad es que estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo. Vale, Pablo, pues, vale, seguimos con este rollo de Monde Eterne, ¿vale? Muy bien, claro. Bueno, gracias, tío, gracias. En la nave número 2 del polígono Pigros de Castellón, Titán y color y pintura, Titán Pro, conocida marca de pinturas, esmaltes y complementos, en horario de lunes a viernes de 7 y media a 1 y de 4 a 7 y sábados de 8 a 1 de la tarde. Nave número 2, polígono Pigros, Titán y color y pintura, patrocinador de TV Monde Poblera. Bueno, Pablo, gracias por recibirnos en su local, el templo, el templo de la micología y eso, en Monde Eterne vamos a dar a conocer este material setero que todos necesitamos en algún momento y toda la variedad que tiene de productos relacionados con la micología, truficultura. Bueno, ahora yo ya me callo y os dará a ir a conocer, ¿vale? Monde Eterne. Bueno, Pablo, de la Casa de las Setas, tienes unos minutos para enseñarnos el material, lo que vendes y lo que puedes dejar contento, la más de un setero. Bueno, pues, nada, muchas gracias, Alberto. Lo primero que me gustaría es explicar un poco el concepto de la tienda, porque mucha gente no me entra en aquel negocio, ¿qué vendéis? Pues, principalmente, la tienda nació como proveedor de equipación para buscar setas, lo que es salir al monte. ¿A qué me refiero? Mochilas, navajas, cestas, cestas de todo tipo, mallas, incluso, pues, ropa impermeable para poder salir al monte. Eso fue lo que movió el arrancar con la tienda. ¿Qué pasa? Que esto, mundo youtuber, lo sabes, Alberto, esto no tiene fondo. Y empiezas, bueno, ¿y por qué no? Productos de cultivo. ¿Y por qué no? Productos gourmet. La gente desconoce, pero aquí en la provincia tenemos verdaderas empresas punteras a nivel nacional en la producción de productos micológicos. Completamente invisibles para la gran parte del mercado, pero nos sorbillece tenerlos aquí en la provincia. Si hablamos a nivel nacional, hay una industria tremenda de productos relacionados con este mundo. De ahí saltamos también a los productos de salud. Las setas son beneficiosas para el organismo. Y se está desarrollando un consumo paralelo a las setas comestibles, como puede ser Reisi, como puede ser Chaga, como puede ser Melena de León, ahora tan famosa que está dando tanto que hablar. Y, bueno, hemos ido incorporando productos. Entonces, bueno, pues, si me dejas... Vale, hombre, hombre, perfecto. Por mí encantado. A ver, muéstranos. Muy bien. Bueno, pues... ¿Qué vamos a ver primero, Pablo? Vamos a empezar, si quieres, por lo que sería equipación, cestas. Sí. Sí. ¿Qué variedad tienes, eh? Bueno, madre... Madre de neum. Madre de neum. Madre de neum. En cuanto a cestas, desconozco el número exacto porque variamos siempre incorporamos algún modelo nuevo o alguna variación, añadimos accesorios, pero podemos tener perfectamente 60 o 70 modelos de cestas y prácticamente todas disponibles. Vale. Del mejor mimbre, tanto nacional como de importación, del castaño, nos cuesta encontrar artesanos, pero trabajamos con unos cesteros artesanos que... Guau. ¿De castaño? ¿De vida de castaño? La gente desconoce las propiedades del castaño. El castaño no es una cesta. El castaño es una cesta y un pastón. ¡Ostras! Todos sabemos los tropezones que nos pegamos cuando vamos por el monte. Y que cae la cesta cada dos por tres también, ¿eh? Y que cae la cesta y la dureza, la resistencia que tienen las cestas de castaño, aparte de que tienen sus huecos para que la cesta respire y expore, te garantiza que esto no te va a ayudar de soporte. Guau. Hay muchas cestas, hay mucha... Pero yo también veo... Mucha mala práctica, ¿eh? Yo también veo, a ver, las que están las formas típicas, ¿vale? De cesta, a ver, todos tenemos los ceteros, todos tenemos con tapas, vemos ahí las tapas, la típica cesta destapada, las de tiras de castaño, mira que lo pone aquí, ¿vale? Para que lo vea la gente, esto, pero yo veo que hay aquí una típica que es muy buena, que pone hasta como, mira, para el mejor boletaire. Yo creo que esto es un buen regalo también, ¿vale? Es un buen regalo para, no lo sé, aquí muchas veces, yo en mi caso, siempre cuando era mi cumpleaños, o un libro, yo creo que aquí puedes desplayarte mucho en conseguir buenos productos, ¿vale? Perfecto, veo yo aquí, que me gustaría que me explicaras también este tipo de cestas, canastas, o como quieras llamarlo. Muy bien, bueno, pues mira, esta es curiosa, es una cueva, ¿no? Se llama, es una cesta que no tiene asas, que se le ha incorporado después con... Sí, pero esto es tipo mochila, ¿no? Sí, 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 esto es un cueva, ¿no? Que lo llevas en la mochila. Curiosamente, esto es un material que importamos de Ucrania, pobrecito, estamos intentando continuar con la relación, es pescoso. Pero trabajan muy bien, tanto el mimbre, basado en buena calidad, como en los acabados, ¿vale? Es una cesta que está muy bien acabada con el acabado acrochado. ¿Estas igual? Esta no, bueno, el concepto sí que es el mismo, pero sí que se viste con... Ah, vale, es más elegante, ¿vale? Es impermeable, ¿no? También. Sí, 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 por supuesto. Pero, ¿aquí cuántos kilos caben? Aquí caben unos cuantos, aquí cabrán 10, 12 kilos. 10, 12 kilos, madre de Dios, ¿eh? Qué bueno, tío, qué bueno. Y tiene una peculiaridad, y es que esta mochila esconde otra cesta. Va, va, en serio, mira. Mira, ¿ves? La que juca. Es una malla con remates en mimbre. En serio, pero esto se recoge, claro. Es un poco un malla de caracol. Podrías utilizarlo también para... Sí, a ver, ¿eh? Para reconectar castañas, para recolectar entrinas, lo que quieras, lo que sea. Al monte, pues vamos, y siempre nos gusta recoger alguna cosa. Qué guay. A ver, pues... El tema de las mallas es una línea de producto que, la verdad, es que no funciona bien. A ver, a ver, ¿qué tiene más de ahí? Es muy cómoda. Mira, por ejemplo, estas son completamente plegables y permiten perfectamente la exploración. Ah, sí, claro. La ventaja que tiene es que tú solo puedes llevar en la mochila. Claro. No hace falta llevar nada. Es que la cesta... La cesta en sí, Pablo, sí, es buena, pero muchas veces, según por donde vayas, también es incómoda. Y te obliga. Te obliga. Te obliga. Te obliga. Porque se va para muchas cosas. Dime una cosa, Pablo. Tiene. Esas cestas llenas de variedad de colores. Esos rebozuelos, esas cesáreas, boletos, trompetas negras, trompetas amantes. Alguna lepista, alguna macrolepíota, algún robellón, algún pebrás. Es que es perfecto. Con casi 30 años de experiencia como consultoría informática y en el polígono industrial vía Europa, calle Azaneta, número 47 de Almazora, IMK, tu agencia de marketing digital y desarrollo web, a medida en Castellón. IMK en el polígono industrial vía Europa, calle Azaneta, número 47 de Almazora. Patrocinador DTV Mondepoble. Pablo, ¿qué? Más cosas, ¿no? A ver, claro. Aquí vas a encontrar un montón de productos. Bueno, si por las cestas tenemos variedad, en navajas para setas tenemos la mayor variedad, yo te diría que a nivel mundial no hay una tienda que tenga todos los modelos que tenemos, incluso algunos que están viniendo nuevos, italianos, de importación. Bueno, tenemos varios tipos de navaja para setas, todos la conocéis, tenemos la que incorporar el cepillo para poder limpiar cuando cogemos la seta en el monte, podemos quitar restos de tierra. Suelen incorporar una banda dentada, ¿para qué es esto? Para rascar en algún momento el pie y eliminar esa suciedad, que no ha quedado. Cuando menos tierra lleve de a casa, mejor. Y luego utilizamos ese filo curvo para que se adapte al pie. Eso sería el uso correcto. Vale. Hay un elemento que, bueno, que, a ver, esta en concreto no lo tiene, que son, a ver si... Aquí lo tendrías. Bueno, sí, mira. Algunas navajas incorporan incluso estas pequeñas pinzas. Sí. Todos sabemos el camagro, lo que pica. Todos sabemos la pinocha, lo dura que está y al final todos nos llevamos alguna... Sí, alguna pincha. Alguna pincha incómoda. Incómoda. Vale, a ver, déjame enfocar así la navaja. Te quería enseñar un modelo que... A ver, nosotros, primero, ya te he dicho que somos aficionados antes que comerciantes. Y cuando buscan, vemos que hay alguna manca, algún hueco donde decimos, esta no es la equipación que yo querría buscar, la fabricamos. Buscamos un proveedor y la fabricamos. Por ejemplo, podría ser... ¿A qué te refieres, Pablo? Por ejemplo, pues mira, las setas... Esto no lo había enfocado antes. Siempre hemos hablado de... ¿La seta se corta o se arranca? Ah, bueno, sí. Vale, hay seta que se corta y hay seta que se arranca. Se arranca, exacto. Más que nada, por no hacer sufrir también el miserio. A veces es que es mucho más sencillo de arrancar. ¿Qué pasa con las setas que arrancamos? Que necesitas un apoyo diferente al corte. En este caso, una palanca. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, esto sería una... Ah, para sacarlo debajo. Claro, tú lo que harías sería... A ver, sí. Harías la palanca para poder sacarlo. ¿Qué setas podemos arrancar así? Boletus. Boletus. Setas enterradas. Sí. ¿Cómo vas a cortar un marzuelo? O un cogumelo, una manita ponderosa. O una manita ponderosa. Bueno, para la manita ponderosa... Bueno, a ver, va, enfócanos. Algunas herramientas. Sí, nos pasamos a este lado un momento. Va, nos pasamos a este lado. Pues mira, para la manita ponderosa tenemos herramientas especiales. Vale. Pinchos para poder sacarlas. A ver, damos a entender que la manita ponderosa es una seta que sale muy por debajo de la tierra. Muchas veces... No sale tanto a la superficie como un iscalo, un robellón o un boletus. Ves el bulto, ves la grieta. Ves el bulto, ves la grieta. Bueno, la manita ponderosa, las turmas, las cerfecias también. Todo, todo. Realmente la seta que crece enterrada necesita otro tratamiento que no es el de una navaja normal. Vale. Entonces, bueno, pues intentamos tener ese tipo de herramienta también. Por supuesto, tenemos herramienta para trufas. Vale. Somos una provincia privilegiada en cuanto a trufa. Eh, bueno... A ver, yo si quiero trufa, ¿tú me puedes conseguir trufa fresca? Esta sería la pregunta. Esto, por supuesto, claro que sí. En temporada vendemos trufa, bueno, realmente temporada. ¿Cuándo acaba temporada? Ahora acaba, en vez de acabar a la de Melanosporum, pero acabaremos con Estivum. Vale. Acabaremos con Estivum y empezaremos con un Sinatum. Sí. Acabamos con un Sinatum y empieza la Magnatum y empieza la Melanosporum. Y esto es un no parar. En breve seguramente se comercializa la Borky, la Tuber Borky, el Bianchetto, que llaman los italianos. Este mundo está en ebullición. ¡Guau! ¡Qué caña! Vale. A ver, aparte veo yo, esto, no nos parallaremos mucho, que tienes una... Es resina. ¿Qué? ¿Está correcto? Son réplicas realistas a medida sobre molde de seta real de unas setas que podemos encontrar. Mira, vemos boletos, vemos las trufas. Tenemos ahí el palocibe gambosa, el coprimus, los boletos del penícola, el rebutuelo. Aquí tenemos... En las colmenillas. Correcto. Tenemos una manita ponderosa. Una manita ponderosa que hablábamos antes. Correcto. Una tuba de melanos purum. De unos 300 gramos. De unos 300 gramos. Unos lutencens. De un camagroc. Mira, es que es una pasada. Son reales. Son reales. Qué bonito. Bueno, hay gente que... Cógela de la colmenilla, que quiero enfocar la colmenilla. Claro, claro. Mira, qué chula. Mira, espera. Esto lo dejas en el monte tapado con pinocha y te dura... Y se la comen, y aparte es que se la comen. Qué guay. Muy, muy, muy bien de momento, Pablo. Muy, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Desde Monteterme, Pablo nos está enseñando todo lo que tiene. Aparte de todo lo que tiene en la página web. Mira qué cantidad de bastones, libros, ¿vale? Esto es un sinvivir. Mochila por todos los lados. Y ahora, pues, Pablo nos enfocará un poquito el... Ay, Dios mío. ¿Algún libro que tengas por ahí? Bueno, pues, no hay aficionado a las setas que no nos hayan papado. Claro. Libros. Tenemos grandes escritores. Gabriel Moreno, por ejemplo. Este libro es la Biblia. Tenemos libros que, aunque sean un poco más antiguos, ya en su día hablaban de especies que hoy en día son las más demandadas. Sí, exacto. Tufa, sin duda alguna. Hay una gran industria alrededor y genera, pues, que haya literatura, que haya muchas actividades, productos... Es necesario. Culturizarse también en la micología, por supuesto. Como guía, muchas veces como guía. Claro, claro. Y veo aquí, Pablo, que... Bueno, tío, que no lo sé, muchos... Que tienes una cantidad brutal de bastones. Pues tú creo que me quieres enseñar uno en concreto. Sí, mira. ¿El por qué? Mira, bueno, cada vez hemos hablado de que aquí hay un componente de afición, de regalo, que es muy importante. Sí, sí. Todos... Claro. Es nuestro hobby. Y, pues, el que le gusta la pesca, le gusta comprarse cañas. Pues, ¿qué nos vamos a comprar nosotros? Pues, bueno, elementos que necesitaremos para salir al monte. Y, además, si nos los personalizan con nuestro nombre o con el texto que queremos, pues, mejor. Es un producto que gusta mucho. Bueno, pues, tenemos unos bastones que se hacen aquí en Castellón. Tenemos la mejor bastonería de España en Castellón. Vale. Grabados a mano. Incluso puede ser personalizado. Por supuesto, por supuesto. Aquí he puesto un nombre genérico, pero, bueno, personalizamos... Las navajas. Las navajas también, personalizamos... Este es un modelo nuevo que has seguido con el mensaje que quieras. Qué bueno. Y, bueno... Bueno, que aquí, si entramos en tu página web... Todo lo vais a poner. Y, aparte, tu página web se te llama por teléfono y tú pasas toda la información. Tenemos, bueno, el 64-0267-118. Vale. En la casa de lasetas.com. Y ahí tenéis el acceso al contacto para que, vamos, nos podéis hacer las consultas. Que no tenemos el producto, te lo busco. Ahí, ahí. Bueno, estamos... Seguimos con Pablo Martínez en Monde Terme. Estáis viendo que esto es brutal, vamos. Esto es un sin vivir y un no acabar. Pablo, ¿qué nos queda por ahí? Bueno, como te he comentado, la línea principal de la tienda es equipación. Pero cada vez más está cogiendo más fuerza otras líneas, otras categorías de productos. Como pueden ser la línea gourmet, donde tenemos desde productos que puede cualquier usuario o cualquier cliente comprarse para su uso personal. Como pueden ser setas deshidratadas en formato pequeñito. Sí, no, no. Están dibujados. Mira el color del boleto. Sí, sí, sí. Está el sitake. El sitake, la gran desconocida para mí de las setas. Sí. Es precioso. Aquí. Aquí es desconocido. Desde luego. Setas en polvo, trompeta negra, oronja. Tenemos que estar sobre 10, 12 variedades diferentes de setas en polvo y deshidratadas. ¿Y esas sacas? A ver. Esto es para un restaurante. Es la línea profesional. Ah, es la manita cesárea, la oronja. Mismo producto, pero en formato más grande. Tiene de la oronja. Tenemos, bueno, entre otras, trompeta negra, boletus, la manita cesárea. Es deshidratado lo que veo ahí. Sí, sí, sí. Todo deshidratado para una buena conservación. Y harina de boletus. En este caso sí, pero hay harina de todo tipo de setas. De todo, de todo. Aparte, bueno, pues a nosotros nos gusta la sobremesa, la buena charla alrededor de las setas y qué mejor que una cremita de robellón. Mira, esto hay que enfocarnos. Crema de robellón. Crema de lactario sanguífonos, porque es el que nosotros tenemos aquí. Tenemos también crema de boletus, tenemos crema de trufa. A ver, a ver, a ver. Mira, qué cosa más buena. Está hecho en la provincia. Va, por favor. ¿Y estos? Vodka de trufa negra. Vodka de trufa negra. También hecho en la provincia. Bueno, tenemos una línea de arroces y fideuás. Esto os animo a probarlo. Es muy sencillo de cocinar. Está riquísimo. Pero en este caso... En este caso es, por ejemplo, esto es un arroz con boletus y trufa de verano. Buenísimo. En este caso es una fideuá, todo elemento deshidratado, de boletus. Buenísimo. Donde lleva verduras deshidratadas, ajú, perejil. Simplemente tienes que adicionar al caldo y es delicioso. Es muy bueno. Es frutera muy bien. Hay que tener aceites aromatizados de boletus, aceite de trufa, boletus en concherba, en el helado. Esto ya os digo yo que es solo una muestra, ¿eh? Es una muestra porque ya os digo que la entrevista tiene que ser corta. Tenemos una temática de programas que son de 20-25 minutos. Pero bueno, os lo vuelvo a decir. Tienen página web, la Casa de la Seta. Tienen teléfono que está filmado al principio del programa. Podéis ponerlo en contacto con él, pero esto no acaba. Aquí hay más cosas. Pues mira, otra línea de productos, cada vez con más peso, son las setas medicinales. ¿Setas medicinales? Setas medicinales. Setas que en medicina tradicional china se han consumido durante miles de años. Pero en este caso estamos hablando... Pues mira, aquí se llama itaque, la grípola frondosa. Ah, sí. Tenemos reishi. El reishi. El reishi laminado. Lecidum lepidum. No, ganoderma. Ganoderma lucidum. Eso, ganoderma. Vale. Después tenemos chaga, por ejemplo. Al chaga siberiano. Sí, 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 sí. Eso es el... Inolcub. Inolcub. Correcto. Bueno. Lo tenemos tanto en producto triturado, natural, como en cápsulas, en extracto con cápsulas. En este caso también en Fabricación Nacional. Un momento para mí. Un muy buen fabricante, de mundo reishi. Pero bueno, trabajamos con otros laboratorios. No, tío, pero escucha, pero no hay que te haga... Tienes mascarillas, mascarillas con setas. Y bueno, y aparte tiene todo tipo de... Mira esto. Para el cuello. Póntelo, póntelo un momento. Póntelo. A ver. Sí, sí, que se te vea. En este caso son diseños propios. Nos los fabrican también aquí en Castellón. Y bueno, al monte aquí calentido y protegido. Y en este caso, bueno, pues tenemos... Y más robellones. ¿No te protege un robellón? Tenemos de varios tipos de setas. Tenemos de robellón, de rebozuelos, boletos... Entonces ya, escucha, Pablo, como minuto final... Véndete este minuto. Véndete más, que ya te has vendido muy bien. ¡Ah! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Perdón, sí, sí. Yo creo que ahí te has cortado, Alberto. No, no te preocupes. No te preocupes. Sigue, sigue. Bueno, había separado... ¿Setas de cultivo? Habías preparado aquí algún... Sí, sí. No te preocupes. Esto puede ser seguido. Bueno, pues tendríamos 15 de cultivo. En este caso ya... ¿Tremete el versicolor? ¿Sustrato inoculado? Pues en este caso, otra vez el versicolor. Pero tenemos eringui, eringui coreano. Tenemos ganaderita. Este es de pleurotus esteratus. En grano, en grano de mijo parece. Vale. Después tenemos, por ejemplo, son sustratos de apoyo. Con, pues, esporas de boletus. En este caso sería boletus de doble. Restos miceliares, resto de hongo. Soluciones esporales. Espérate que te la saque también. Estos son de laboratorios de viveros de estados ubicados en Soria. Muy bueno. ¿Vale? Y, bueno, pues aquí tendríamos soluciones esporales. Tenemos de un montón de variedades. Micelio de peoritos eringui campestre para crear de tus propios setales en el monte. Es una línea que para nosotros es muy importante porque tiene mucha posibilidad de crecimiento y, bueno, en general, todos los productos van creciendo a la vez, pero esta nos apasiona porque el cultivo de las setas es impresionante. Bueno, podéis ver en Monde Terme de que con Pablo, a ver, esto podría durar tres horas y no lo acabaríamos. Esto lo tenéis fácil, amigos. Poneros en contacto con él. Hay muchos amantes de la micología a cualquier nivel, ¿vale? Nivel científico, nivel de campo, nivel aprendiz. Pero yo pienso que todos necesitamos instrumentos para ir al monte, ir equipados a ir al monte y también aprender un poquito, ¿vale? Y, claro, gastronomía. Ya no te digo nada más. Aquí te cultivo. Pablo, muchas gracias por todo. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Alberto. Vale, ostras, qué guay, tío. Monde Terme. Monde Terme. Gracias por todo, Pablo. Y que te vaya muy bien, ¿vale? Aquí tenéis vuestra casa. Gracias. En la calle Loreto número 13 de la Alcora, Gran Restaurante Riscla. Almuerzos populares desde 5 euros. Bocadillos y tapas, bien para tomar en el mismo bar o para llevar. Y pide los domingos por encargo sus famosas paellas. Restaurante Riscla, calle Loreto número 13. Nuevo patrocinador y colaborador de TV Mont de Poble. Gran Restaurante Riscla. Eco de la Radar de TV Mont de Poble. Tenemos que ir brutal con la recente de todos. Seguimos aquí el saludo.